En la unidad educativa Marieta de Ventimilla, ubicado en el barrio Motupe, norte de la ciudad, las actividades escolares no se registraron con normalidad este martes, puesto que varias de sus aulas se encontraban llenas de agua y lodo debido al aguacero que se registró la noche de este lunes. Venimos a dejar a nuestros pequeños y la gran sorpresa que las aulas están totalmente inundadas, como lo pudieron palpar, realmente lodo, agua que no se podía realmente, o sea, ni siquiera entrar, porque incluso esto de aquí, esa parte de ahí era totalmente inundada. La directiva de padres de familia acudieron al plantel educativo para evacuar el agua. Fueron cinco las aulas afectadas, dos de sexto año y tres de segundo año de básica. El centro de cómputo, área de bodega y cultura física, varios enseres resultaron dañados. Materiales exclusivamente de los pequeños, material didáctico que realmente los padres de familia tendrán que reponer o ver la manera de reponer, porque es material que los niños están, que utilizan diariamente. Los 120 niños que asisten a estas aulas tuvieron que regresar a sus hogares, mientras tanto las tareas de limpieza continuaban para dejar listas para los estudiantes de la tarde. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha.